En Tonalá, a través de un conocido programa radiofónico, oyentes cuestionaron sobre el uso de las bombas para sustraer agua luego que durante varios días no hubiese la distribución del vital líquido en varias colonias, por lo que se pronunciaron inconformes para con el ayuntamiento que preside Manuel Narcia Coutinho, pues nadie les ha dicho qué ha pasado con dichas bombas. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que tras dos meses en pruebas en humanos obtuvieron la primera vacuna en el mundo contra el COVID-19. El mandatario indicó que la vacuna del Instituto Gamaleya permite una inmunidad estable por un periodo de hasta dos años e incluso le fue aplicada a una de sus hijas, por lo que comenzaría a aplicarse masivamente en ese país en el mes de octubre. En Arriaga, el conductor de un taxi de este municipio denunció que personas desconocidas se robaron su unidad en la colonia Las Almendras. De acuerdo con los hechos, el taxista llegó a un domicilio para hacer un mandado y al salir notó que el taxi ya no estaba, por lo que pide el apoyo de la población para dar con su vehículo un Suru modelo 2013, unidad 61, con placas 4376 BHG. El jefe del Ejecutivo Estatal, Rutilio Escandón Cadenas, destacó que gracias al comportamiento ejemplar del pueblo, al esfuerzo profesional del personal de salud y al trabajo interinstitucional que se ejecuta a diario, Chiapas está superando la pandemia de COVID-19. Sin embargo, insistió en el llamado a no confiarse y cuidarse con más esmero para evitar el repunte de casos.